¡Un niño para 11 niñas! Tranquilo, 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 porque estas niñas van a luchar por el amor de un solo hombre, sí, porque hoy toca el soltero más codiciado. Este solterito les va a gustar, les va a gustar, pero yo sí quiero hacerles una pregunta, muchachas, ¿ustedes han visto la cara que ponen los hombres cuando van a decir algo inteligente? No, yo tampoco. No, yo tampoco, muchachas, ni la veremos nunca. Pierdan la esperanza. Ya, niña grosera, pelangocha, vamos a lo nuestro. Ya les dije, es un solo hombre, ¿qué tienen que hacer? Echarle ganas, muchachas, porque la competencia está durísima, vean cuántas hay, son muchas. Y cuando digo echarle ganas, tampoco me refiero a piquete de ojo, jalón de greña, no, 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 dentro de las reglas normales, nada más ustedes a triunfar. Y escorpión, escorpión ya vino como a triunfar el día de hoy, o sea que ya va por el camino. Ahora les digo, esto no es para ustedes, ni para mí, es para las señoras y señoritas de la audiencia, muchachas, regalito de 12 corazones, para usted. Papito Maximiliano. Hola, mi chaparrita de ensueño, ¿cómo estás? ¿Sabes? Todos los días cuando nos encontramos, yo te digo algún poema o algún verso, o inclusive piropos, pero la verdad es que a veces las palabras sobran, porque... Está bien, agasájame, entonces. Lo que en realidad yo quisiera, yo quisiera poder resumir en un solo verso, que significas para mí más que todo el universo. Está bien, pero sigo creyendo que lo del agasajo era mejor. Deja las palabras para otro día. Bueno, muchos hombres piensan que la conquista es cosa de un segundo, y si bien a veces se puede dar, en la mayoría de los casos no es así. La conquista es un proceso largo, que ambos debemos disfrutar, en el cual ambos mostramos nuestras mejores armas. Seducimos y nos dejamos seducir. Así que recuerden, no esperen el momento oportuno, créenlo. Ni pude jugar a gusto, no pude jugar a gusto, porque jugaban como unas guacamayas por ahí sueltas. Me estaban desconcentrando. Ok, niñas, ahora sí lo nuestro. Digo, no es nuestro. De hecho, no es mío, es de ustedes. Este solterito es mexicano. Y miren, los mexicanos somos chimpumpán, tortillas, papas. Bien. Bien, chilo, 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 chilo. Este mexicano le gustan los deportes, que quiere decir que tiene buen cuerpo. Se le da el fútbol, soccer. Le gusta también leer y pasar tiempo para reflexionar. Así dijo él. Dijo que busca a una mujer que lo complemente, que lo haga feliz y que además se enloquezca en las noches. Aseguran que si una de ustedes lo escoge, lo va a hacer muy feliz. Las van a hacer, él las va a hacer a ustedes felices y ustedes lo van a hacer feliz a él, sin duda. Siempre y cuando ustedes lo dejen ver los partidos del fútbol del mejor equipo del mundo. ¡América Águilas! Eso dice y dice aquí. Él es cáncer. Muy bien, yo dije cáncer, no te puedes poner quisquilloso, las niñas te piden vueltecita. Pues sí. Y ni un chiquichiqui ni nada. Al rato, al rato. Ya, ya iba a la mitad. Iba a la mitad. Ok, déjenme decirles que él no viene solo, pero no se preocupen porque eso no lo tienen que agarrar. Eso es el padrino. El padrino está acá. Que viene a echarle ojo al ahijado y más bien yo creo que quiere ver a las ahijadas, me digo. Por eso debe haber venido. Pero ok, aquí a menos que les gusten medio rucallosos, no hay ningún problema, no hay aquí ninguna competencia. Ahora vamos a conocerte un poquito más. Yo te voy a decir unas frases y tú las terminas como quieras. Ok. Cuando se trata de conquistar, soy... Como la miel que endulza tu café por la mañana. ¡Au! El amor y el cuchiplancheo significan para mí... La razón de vivir. ¡Oh! Cuando una mujer me prueba... Ah, como las papitas. ¿A que no puedes comer solo una? ¡Ja, ja, ja! Yo soy diferente porque a mí... Me hicieron con amor. ¡Ay! No, que a estos los hicieron por desprecio. ¡Ay, de lágrimas! Ya, y porque no había nada más que hacer, dijeron, bueno, pues vamos a intentarle. En las cosas del cuchiplancheo, soy como... ¿Ah? Tú, en las cosas... Ponga atención, dejenme verle los calzones a las niñas. En las cosas del cuchiplancheo, soy como un... Oh, como un... Como un dienso en blanco. ¡Ay, para que me pinden! Con pinturas ahí para que pinten lo que quieran. Y si ya te vas a calificar en esas artes amatorias, del 1 al 10, ¿cuánto te pondrías? ¿Se puede un 20? ¡Ay! ¡Qué límite, qué límite! Ahí es lo que le pienso que más. Te puedes rebautizar. Atentamente... El Gavilán Pollero. ¡Ay! ¡Ok! Y a ver... Estas pollitas que se van a dejar atrapar por este gavilancillo. Ustedes tienen que decidir ahorita si de plano, pues, este gavilán no va a tener la oportunidad ni siquiera de acercarse a regarrarles una plumita, muchachas. Aquí nada es a la fuerza, ¿eh? Ya vinieron, ya llegaron hasta acá, pero pues si a este no les gustó, están en todo su derecho a decir, paso sin ver, ahí me traen cuando venga otro menos gacho. Ahí hay otro atrás esperando, si no les gusta. Pero es el padrino, hijo, tampoco friegues. ¿Por qué? Tampoco friegues. No. Ok. Así que levante la mano aquella o aquellas que quieran autoeliminarse. Así, a la one, a la two, a la one, two. ¡Ahora! ¿Por qué es raro esto? Y me preguntan, ¿y eso qué es bueno o malo? ¡Es bueno! No, 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 dije que sí es raro que eso suceda. ¡Ah, qué raro! Pues la verdad que sí, ha habido veces que yo las tengo que arrastrar. ¡No! ¡Qué bien, se pasa con las muchachas! Pero no, ahora tuvimos suerte. O están medio ceguetas y de allá para acá no se ven muy bien. No se ven muy bien. Pero ya al rato, cuando te acerque ya fregaron porque ya no se pueden autoeliminar. Pero, de todas maneras, la realidad es que en este juego solamente si te quedas con alguien, que corramos con esa suerte, nada más puede ser una. Entonces, así sea autoeliminación o eliminación, a juerciori se van a tener que empezar a ir. Y a juerciori te toca a ti. Así que quiero que las veas bien y nada más así de verlas. Siente las vibraciones. ¿De quién no sientes como no siento nada, no siento nada? Me lo dices después de los comerciales. ¡Muy bien, chicas! ¡Pasen a sus lugares! ¡Chin, chen, 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 chen! ¡Chin, chen, chen, chen! ¡Chin, chen, 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 chen! ¡Ok! Nuestro Gavilán Pollero, venga pa' acá. Dice, ¿vuelta se va a ir hasta su casa o qué onda? Yo dije, este va a ir a dar la vuelta hasta su casa y regresa, venga para acá. Oiga, pequeño gavilán, pollero. Sí, señorita. Ya le dije desde hace rato que una de ellas se tiene que ir. Usted ya vio por lo menos al shake, shake, shake. Y a lo mejor pues vio algo como que no, 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 no. Porque dime, ¿qué más me podrías decir? Porque no se ve sincera, ni las hemos oído hablar. ¿Qué es infiel? Ni manera de saberlo, nada más así con ver, dije, hijo, regálame eso que te dio la inspiración para saber quién es infiel y quién no, porque a mí siempre me fallan esas cosas. Pero, ¿por qué dirías que una de ellas se tiene que ir? Pues, por el shake, shake. ¿Ella decía yo? Sí. ¿Ok? ¿No hubo shake, shake, shake? ¿O había mucho? ¿Qué es lo que no te gustó? Pues, el ritmo es diferente al mío. O sea, no tengo... ¿Un poquito de shake, shake? No, a gustito. El shake, shake era más así y el mío es más así. Ok, ok. Él le diera como de chiripiorca. Bueno, no estaba mal, no estaba mal, simplemente que era diferente al ritmo. Ok. ¿Quién no tenía nada de ritmo? Pifis. No, no, no es que no tenía ritmo. Ah, ya, ya, ya le cambien. Sí tenía ritmo, pero era diferente. No era su ritmo. ¡No era su ritmo! ¡No era su ritmo! ¡No era su ritmo! Como les decía, la conquista es un proceso, no es algo instantáneo. Es algo que vamos construyendo minuto a minuto y que debemos disfrutar. ¿Cómo? Bueno, empezamos con pequeños gestos. Un regalo inesperado, una flor cuando, por ejemplo, no se la esperan. Son muy importantes estos pequeños gestos. Sobre todo, además de los pequeños gestos, el romanticismo. Ojo, romanticismo no es cursilería. Romanticismo, para que esté preciosa. Romanticismo es permitirse ser sensible. Y recuerden, un hombre enamorado puede actuar como un loco, pero nunca debe actuar como un tonto. Y finalmente, finalmente está el ritmo. Es muy importante darle a cada cosa su tiempo. El ritmo es lo más importante en este caso. Recuerden, como ya lo decían por ahí, más vale paso que dure y no trote que canse. Y esta... Para la más preciosa de todas. No, pero así no... ¡Ah! Espérate, tú. Yo arriba, yo arriba. Porque si no, no llego. Espérate. Gracias. Gracias. Ok. Muchachas. Espérense. Déjenme la guardo. ¡Ay! Me está buscando. Ok. Miren, niñas, dicen que el amor normalmente toca nuestra puerta. Y sobre todo en las mujeres, nuestro amor siempre toca nuestra puerta. Y más si son a las tres de la mañana y están bien briagos. Ahí segurito van a tocar. Pero la pregunta del millón es, ¿hay que esperar realmente el amor que toca nuestra puerta o hay que salirlo a buscar? Hoy definitivamente ustedes no se quedaron esperando, vinieron a buscarlo aquí, eso es algo que me queda muy claro. Pero normalmente, ¿qué es lo que hacen? ¿Se quedan esperando el amor o se lanzan? Tauro, ¿tú de qué tipo de mujer eres? A mí me gusta conocer un hombre en el parque y que él sepa que yo soy activa y que él te den guapo. O sea, lo que me quieres decir con eso es que tú eres de las mujeres que va y lo busca. Sí. Sí buscan el amor. Sí. No se queda nada más esperarlo. Pero muchas veces esperarlo adentro de su casa hoy en día es mucho más sencillo también. ¿Por qué? Porque se la pasan en el internet. Y ahí encuentran cualquier cantidad de amor. Bueno, aunque ahí habría que preguntarle en qué tipo de parque, porque hay de parques a parques. Ay, de parques a parques. En el parque de exercise. O sea, para ir a correr y hacer lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Ok, ok. También puede haber algunos otros lugares, así como mi comadre Tauro dijo que a ella le gusta conocer hombres en el parque. Bueno, pues debe de haber otros lugares que sean recomendables para conocer a un galán. Yo voy a hacer este juego. Ellas me van a decir cada una en dónde creen que deberían de conocer al galán. Y después te voy a hacer la prueba de la memoria. Si tú te acuerdas de todas, ya fregamos, se quedan todas. Si no te acuerdas de alguna de ellas, automáticamente esa es la niña que se va. Pues ni le pusiste atención para que nos hacemos todos. ¿Verdad? Empecemos con Aries. Tesoro, ¿a dónde? ¿A dónde te gustaría conocer a ti, a un hombre? En el colegio. ¿Por qué? ¿Qué es la hermana? Muy bonito. Muy bonito. En el colegio. Porque ella es una niña que le gusta ir a la escuela estudiosa, que se porta bien. Yo te entendí. Tauro, pues ya dijiste que en el parque. En el parque porque ahí quiere hacer ejercicio. Géminis. A mí me gustaría la playa para chequearle su cuerpo. Nada más, espérense. Quiero ver qué tan lejos llegas. ¿Playa normal o playa nudista? Normal. Normal. Normal, ok, ok. Por eso. Está bien, está bien, está bien. Estos cochinones. Leo. Emma, playa nudista. Ah, ella, sí. Ella dijo, yo sí me voy, sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ver si me conviene. Si te conviene. Virgo. En el trabajo de él, para ver si es buen trabajador y me podemos entender. Ok. ¿No le dije? En el trabajo. Porque así ya saben qué tan buen trabajador eres y si le convienes o no le convienes. Si eres medio fodongón. Libra. En la discoteca, para que él entienda que yo voy a pasar parte de mi vida allí. Ah, muchacha, le gusta el reventón. Escorpión. En las montañas, para que sepa, así sé que sabe apreciar el mundo. Ok, que sabe apreciar el mundo, la naturaleza. Sagitario. En el gym, ¿por qué me gustan los hombres fuertes? Fuertes de olor. En el gym son fuertes de olor. En el gym sí va a encontrar muchos fuertes de olor, o sea que estás en el lugar exacto. Y más, ya si te acercas hacia el área de los baños, por ahí pasan todos. Capricornio. En el centro comercial, para que vaya viendo qué me gusta. Que vea exactamente cuáles son las tiendas que prefieres. Mientras no sean otros hombres compradores, está bien. Acuario. En la iglesia, ¿por qué me gustan los angelitos? Los angelitos. Ok. Ok. Vamos a ver. ¿Qué dijo Sagitario? La chica del vestidito azulito blue, acuérdate, la acaba de decir. Sagitario dijo... De los pestilentes. Espérame, en el gym. Eso. Ok. De esta otra te tienes que acordar también. Otra de azul blue. Leo, ¿qué dijo? No, no, ella no se me olvida. Exacto. Ella dice en la playa nudista. ¡Lego, Lego! ¡Picharón! Ok. Esta también te llamó la atención bastante. Libra. ¿Qué dijo Libra? Oh, en la discoteca. Exacto. Te lo vas a pasar de reventón en reventón. Te voy a preguntar una bien fácil porque la repetimos varias veces. ¿Qué dijo Tauro? Tauro. Tauro. Acá. Oh. Dos veces me lo dijo. Claro. Hasta pregunté qué clase de parque y todo. Parque nos tendría que hacer ejercicio. Exacto. Esta, la última. Si le atina, se quedan todas. Si no, ya se va ella. Acuario. ¿Qué dijo Acuario? Acuario. Un lugar que seguramente no has de ir muy seguido, señor. Con ese look, con ese look, me está confundiendo. Uno que se me hace que no entras ni de milagro. Es más, te incendias. ¡La iglesia! Porque te saquen el chamuco. Porque le gustan los angelitos. ¡Ajel, angel, angel! ¡Ah! Too late, too late. ¡Yu, yu, yu! ¡Ay! Espérense. ¿Está bien el padrino? Porque se me hace que tu padrino está muerto y nadie le había avisado. Me late, está así. Oiga, ¿está bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Respira? Ok. Porque ahora sí lo necesito, aunque sea que aguante el próximo segmento. Si luego ya se petatea, ya no importa. Pero en el próximo sí póngase abusado, porque necesito que ahora usted me escoja a la niña que no le gusta pa hijada, que diga, no, no, pa mi niño, eso no. ¡Ya venimos! Y ya estamos de regreso y déjenme decirles que ahora que este soltero codiciado está a punto de encontrar el amor, le tengo algo muy importante, porque este teléfono Droid de Motorola exclusivo de Verizon Wireless, este muchachón podría invitar a su chica y sorprenderla utilizando la aplicación OpenTable de Android Market. Con este aparatito podría hacer reservaciones en cualquiera de los 10 mil restaurantes disponibles en esta aplicación. Esto es una maravilla, por algo Verizon es la red 3G más grande del país. Y recuerden que cuando no hay límites en lo que Droid tiene, no hay límites en lo que Droid puede. Y ahora a ver compadre, hágalo, haga su reservación de una vez por si agarras algo, empieza, empieza. Bueno, ok. OpenTable. Current vacation. ¡Se acabó! Y lo que no se acaban son las maravillas y opciones que tiene el Droid, que es exclusivo de Verizon. Espero que tú conquistes así como a mí me conquistó el Droid de Motorola. Y recuerden que Verizon es la red 3G que necesitas cuando realmente importa. Así que ahora sí que ya lo tenemos listo. Vamos. Tú ya no vayas a hacer reservaciones para más de una chica, mendigo, nada más es para una. A ver, que venga para acá el padrino. ¡Venga, querido! Rucailón este rabo verde. Yo sé, si tú has de decir ahorita, no, pues yo mejor cambio a mi vieja de 40 por 2 de a 20. Pero no, querido. Tú no vienes a eso. No vienes ni a escoger ni nada. Ya sabemos perfectamente que tú no más no nada de nada. Fueron cosas que me comentó aquí tu ahijado, pero eso no lo vamos a decir en televisión para no quemarte, no te apures. Lo que sí quiero que me digas es, ¿por qué consideras que alguna de estas chicas no sería la mujer indicada para tu ahijadito? ¿Por qué? A ver, ¿qué fío le viste? Yo sé que no puedes dejar de verle las piernas y ya, ponése, te nos atarugaste. Sí, te parece que es aburrida. Ah, ¿te parece que es aburrida? Tacaña. ¿Tacaña? Sí, tacaña. Tiene un ojo más sagaz que yo. Y parece que vas a infiar con él. ¡Ay, todo eso! Sí. Todo eso, nada más de verla. Nada más mirándole los ojos. Nada más mirándole los ojos, qué bárbaro. ¿Quién? Virgo. ¡Virgo! ¡Qué vergüenza! Tú cuídame esto. Tú siéntate allá. Y usted se nos va. ¡Virgo! 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 ¡Ok! ¡Chica rana! Nos vamos haciendo menos, que quiere decir que la competencia se está acabando. Pero ahorita es el momento de lanzarse con todo. Y una de ellas, que está completa y absolutamente dispuesta a lanzarse con todo, es mi comadre de Leo. Ella dijo que lo suyo es el encueration. Así, así, así te la pongo. Y como lo de ellas, el encueration. ¡No, no, no! ¡Tú no la vas a encuerar, mendigo! Yo pensé que... Tú dijiste, ah, necesita ayuda, ¿cómo no? Con mucho gusto. No, no. Este tipo de encueration ella lo puede hacer solita. ¡Ah, ok! Pablito, suéltanos la música. ¡Viva! 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 ¡Abajo! 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 ¡Ok! ¡Otra de las chicas que quiere mostrar su talento, pero no tan oreado, digamos, un poco talento, un poco más cubierto, es una de las chicas que ella asegura que lo de ella es la actuación y quiere hacer una pequeña escena contigo. Obviamente, ¿cuál es la escena que más se les antoja cuando están aquí? Pues una escena de amor, pero yo considero que si ya la vas a conocer, ¿cuál es el mejor momento para conocerla? Cuando está bien encanijada, cuando está bien enojada. En las madas. Exacto, ahí es para que tú veas lo que te puede esperar. Entonces vamos a hacer esta escena. Este era un méndigo perro infiel. ¿Era? En la historia, en la historia, algo muy extraño. Normalmente los hombres no son así. Entonces, acuérdate, esto es de a mentiritas. Él no es así. Pero en esta historia, el méndigo te ha cuerneado. Bueno, ¿para qué te digo? Ya no pasas ni por la puerta de tu casa, hija. Pero tú decidiste que le vas a dar una oportunidad más. Pero si tú ya ves como que en el momento se pone la situación medio crítica, pues no lo perdonas. Tú eso te lo dejo para que tú lo hagas adlib. Quiere decir que te lo inventes. ¿Estás listo? ¿Puedes ponerte? ¿Quieres entrar? ¿Entras del trabajo si quieres? Espérate, espérate. Tengo una idea, tengo una idea. Ven, ven, ven. Tú como que venías del trabajo. Todos los infieles siempre dicen que vienen de trabajar. Entonces, hagámoslo así. Luces, cámara, acción. Roberto, Rafael, quiero que entiendas que esta es la última oportunidad que te doy. Todas las muchachas del vecindario dicen que andas con ellas. Ah. Ah. ¿Las del vecindario? Sí, 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 las del vecindario. No me hagas caso, mi amor. Ya sabes cómo son de... Les gusta hablar. ¿Sí? Oye, qué bonito que habías... No, 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 no me toques. Quiero que me digas la verdad. Amorcita, pero por... Shh, ¿qué es? ¿Crees cómo hablan? Les gusta hablar por hablar. ¿Quieres ir hasta...? ¿Estás seguro? Hasta mi mamá dice que trataste de hablar con ella. No, amorcito, amorcito, mira. ¡Oh! 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 Oye, ¿me sabes qué? Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué quieres que hagas? Ok, te voy a decir una cosa. A tu mamá yo la respeté todo el tiempo. Pregúntale. ¡Oh! Me tardé cuatro horas con ella. ¡Oh! 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 ¡Ya! Eso se llama respeto. ¿Sí? No. ¡Qué pasadero! ¡Era actuación! ¡Era actuación! ¡Era de mentirito! ¿Verdad? A ella, ¿verdad que sí? Lo méndigo le sale naturalito. ¿A quién? ¿A ella? Sí, claro. No, sí, sí nos dimos cuenta. Ahora, la parte más gustada de este show. ¡Tubo! ¡Tubo! Y tenemos una chica que asegura ser un especialista en el tubo. Libra. ¡Tubo! ¡Tubo! ¡Qué profesionalismo! Estas habilidades son útiles. ¿Son útiles? Es muy útil eso. Pues mira, dicen aquí para cambiar focos, el foco de la casa igual se tiene que cambiar. Ok, pero a mí me parece una injusticia y casi sería como un machismo nada más dejar que las mujeres hagan cosas. Y tú también vienes a buscar tu corazoncito. Tú también tendrías que ofrecer algo. Pues por eso. Vamos, música, maestro. Ahí en medio. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Muchas gracias, chicos! ¡El tubo! A ver, ¿el tubo? ¿Qué hago, bailo? ¡Allá, allá, allá! ¡Me estaba jugando! ¡No, pues tú querías más! ¡No, pues túation! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No, pues, también! ¡Muy bien! Ya una probadita, una probadita, esas no sean golosas. Ok, regresemos todas las cosas a quienes pertenecen. Mientras ellos se visten, les recuerdo, papito, tiene que hacer otra eliminación, al volver, al volver, al volver. Ahorita está de lo más contento con todas esas muñequitas enfrente, pero se va otra, otra, y ni siquiera... ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo más gacho de todo este juego? ¿Qué? Que ni siquiera es una que tú escoges, hijo, ¿no? Es una que decide papito. ¡Papito, papito! ¡Papito, papito, papito! La verdad es que hoy tenemos unas participantes que realmente se están esforzando mucho por mostrar todo lo que saben hacer y por seducir a nuestro soltero más codiciado a cáncer. Y la verdad es que nuestro soltero más codiciado ha respondido a la mayoría de ellas. Pero hay una, hay una que no se ha sabido mostrar del todo y no he notado esa química entre los dos. Así que por esta razón Capricornio se va... ¡Papuela! 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 de buenas costumbres busca hombre que se las quite. Así que eso me hace pensar qué tan importante es para nosotras un buen cuchiplanchador. Y luego todas, porque hay que reconocer que hoy en día de repente nos encontramos con hombres que no encuentran el punto G. ¿Qué dicen en el G? No llegan ni al ceijas, ni a ABC ni a este le llegan. Pero ¿qué tan importante es para ustedes? O sea, sería realmente terrible el haber encontrado el amor y además de todo que fuera buen cuchiplanchador y perderlo. ¿Sería más gacho que perder a uno que no es muy buen cuchiplanchador, por ejemplo, Tauro? Ah, no. Porque a mí me gusta contarle a una persona que tenga el amor ahí y esté romántico. O sea, que haya varias cosas. Vamos a suponer que tuvieran que hacer una lista, la lista de prioridades. ¿Cuáles serían sus prioridades, Géminis? Por ejemplo. Por lo menos para mí que sepa seducirme y que se sepa mover bien. Pero, por ejemplo, no era más eso. Bueno, a ver, estamos preguntándole mucho a las mujeres lo que ellas quieren. No, por eso... Pero hay que ver qué ellas van a ofrecer. Porque una relación es una combinación. Pero lo que yo me refiero es a esto. Uno puede tener sus sueños y puede tener lo que uno anhela. Por ejemplo, habrá mujeres que para ellas a lo mejor lo primordial es que sea un hombre romántico. Lo segundo tiene que ser que tenga dinero. A lo mejor para otras lo primordial es que sea un hombre inteligente. Y para muchos a lo mejor el cuchiplancheo pasa como a ser en la cuarta de la lista. Yo pienso que el cuchiplancheo es el primero para todas. ¿Lo reconozcan o no lo reconozcan? ¿Lo 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 reconozcan? ¿Por qué? Porque en efecto ¿qué buscamos? Primero un hombre que nos guste un hombre que sea inteligente con el que podamos platicar. Entonces imagínense que vamos cumpliendo todo eso. Ya encontramos el muchacho que nos gusta Palomita. Encontramos con que es trabajador nos va a poder mantener perfecto. Inteligente podemos platicar con él nos sentimos a gusto perfecto. Y ya es el hombre ideal pero llega el momento del cuchiplancheo y cero hijas créanme que el cuchiplancheo sube a primer término y dicen voy por otro. Vente porque estamos en problemas en este momento. El problema es que tenemos que deshacernos de otra niña. Otra muchacha. Y ahora sí te va a tocar a ti y no precisamente por tus sortes cuchiplanchescos simplemente porque este aparatito no miente. Pero ahorita no nos importa quién gane sino la que pierda porque aquella que tenga menos numeritos quiere decir que haya subido menos este aparatito será automáticamente la que se eliminara lo que es lo mismo música Pablito. A ver. Libra. que me provocas y te tengo ganas locas toma mi cuerpo y consume lo que quieras tú eres camión y yo soy tu calentera maneja si no tengas miedo y si es guía no va a tener trofeo no hay ganas de salir de aquí mira todo lo que tengo para ti 128 muy bien nada de menos de 128 122 122 va perciendo aries escorpión Poco, 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 papi Estos candelos para ti Estos candelos para mí Imagina que soy pólvora para su fin Súbete al ritmo que vengo yo Súbete papito que ya te toco Vamos a ser mi hombre que era joven Y esto se acaba cuando acabo yo 98 va perdiendo escondido Luego Maneja el noche y no tengas miedo Si es que ya no va a tener lo veo No hay ganas de salir de aquí Vibra todo lo que tengas pa' ti Toca todo lo que quieras Tu es camión y yo en tu carretera 115 Sigue perdiendo escorpión, sagitario Que me provocas y te removas las locas Que me provocas y te removas las locas Sigue perdiendo escorpión, saca tu pañuelo Y déjate el sudor de la 115 Géminis Te lo da mi cuerpo y te gusta mi estilo Sube la tarima que vengo yo Súbete papito que ya te toco Vamos a ser mi hombre que era joven Y esto se acaba cuando acabo yo 95 va perdiendo Géminis Tauro Menos de 95 y pierdes 99 99 Tristemente la que no pasó la prueba fue Géminis Gracias tesoro Pero todavía te queda Sagitario Escorpión Libra Leo Tauro Y Aries Solo una, solo una Al volver Y tú que te gusta el fútbol ya sabes como dicen siempre Y esto no se acaba hasta que se acaba Y ahorita es el momento de saber si triunfaste Si ahora sí anotaste Golazo Ahorita son penaltis Ahorita son penaltis, ya vamos a penales Ok, vamos a ver Muerte súbita Muerte súbita Empecemos con escorpión Venga para acá Escorpión, ¿qué buscas en tu pareja? Que sea buena con sus manos, con su mente, creatividad, pintar ¿Con qué más? Ser cosas ¿Ser cosas? Ser cosas Ok Puede ser muchas cosas ¿Y te gusta de mano grande, fuerte? Mano grande, fuerte Ok ¿Te gustó aquí mi compadre Cáncer? Sí, está guapo Venga para acá Ahora sí Muerte súbita compadre Esto ya está asegurado 100% Aquí ya metiste golazo Tú te esperas alguna otra portería Porque todavía nos queda Aries, Tauro, Leo, Libra y Sagitario Tú decides ¿Te gustó escorpión o no te gustó? Bueno, no, eso no hace atractiva a mí Pero Pero Hay algo que ella Unas cosas que ella dijo Que no estoy muy seguro Voy a decirle que no Está bien Gracias Ya no Ya van dos Y las que te notan No Ok Libra, la chica del tubo A ver Tú, ¿qué es lo que pides en tu pareja? La buena sonrisa Tiene que tener un paquete grande Inteligente y un carro Siento decirte que cuando decimos En México un paquete grande Quiere decir que viene con todo el paquete Quiere decir que tiene por lo menos Tres o cuatro hijos Pero bueno, pues allá tú Allá tú si quieres el paquete completo ¿Te gustó cáncer? Sí Venga para acá Ok Una vez más Bueno Aries, Tauro, Leo, Sagitario Te esperas O la chica del tubo Necesitas que te cambien dos, tres focos ahí en tu casa Que me pongan un tubo ahí en la casa No, ella se me hace muy, muy atractiva Este Pero, yo pienso que lo que a ella le interesa en un hombre Para mí no es algo que sea indispensable en una relación Entonces por eso tengo que decirle que No había paquete No había paquete No, 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 me refiero a esto Que no tenías hijos Ay, luego, luego malpensados por Chilones Leo La chica del Chiquini Azul Chiquini Guerre Dígame, ¿cómo le gustan los hombres? Bonitos ojos Y fuertes Que tengan ojos lindos ¿Ojos fuertes? Bonitos ojos y fuertes O sea, que tengan unos ojitos lindos soñadores A ver Eso Venga para acá Ah, bueno, ¿te gustó él? Yo ya te digo ¿Sí? Sí, yo ya he estado asumiendo ¿Verdad? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tráigalo! Pues hay que dejarlo ahí sentado ¿Verdad, pobre muchacho? ¿Y cómo vamos por aquí? No ¿Ah? ¿Ah? Es una muchacha muy atractiva Y que me puso a sudar ahí en la sillómetro ¿En el sillómetro? ¿Cómo se llama? ¡La silla caliente! Estaba caliente en ese momento Pero se me parece que si le doy un beso Me va a... A ser una mujerito aquí Entonces, no sé Le voy a decir que no ¡Gracias! ¿Lo que estás? Lo que ¡Rechazada! ¡Audicia! 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 ¡Ay! ¡Qué quisquilloso! Me la estás poniendo difícil Ok Aries ¿Tú qué buscas en un hombre? Me gusta caliente Guapos Y fuertes Ok ¿Caliente y guapo? ¿Y qué más? Caliente, fuerte, guapo Con eso hay Espérate, espérate Yo también Yo te vuelvo a decir Que vengas ¿Y te gustó aquello? ¡Otra! ¡Qué lágrima! Bueno, de lágrima Ya ven pa'cá tú también Dijo más o menos Dijo más o menos O sea que Tú decides Le gustas como un poquito Pues bueno Pues bueno Con eso me conformo A lo mejor que venga otro show Pues me llevo otro diferente No, pues obviamente Si es poquito Pues ni para qué lo buscamos ¿Verdad? Ok Ándale pues Ándale pues Cuídese No sufrió mucho No sufrió mucho Porque tampoco se veía muy convencido O sea que ¿Cómo no? Dijo Uy, 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 uy A ver, Sagitario Sí, yo sé que ustedes ahí vieron Nada más para deleite de los caballeros Pablito, suéltame la música ¿Y te parece que vieron? Shake it, shake it Ya con eso Ya, ya, bueno Ya, ya, ya Y bueno Esto ya lo hice Porque estás muy piqui Hijo Y a ver si así logro ya Que decidas Sagitario ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan Fuertes Inteligentes Y de pelo largo Ah, yo, ¿verdad? ¿Te gustó cáncer? Sí Este no dijo poquito No dijo más o menos No tiene cosas en la boca No se le ve Ni ojo de pescado Ni nada Muchachos Tiene Hasta Si tú no tienes mesita en tu casa ¿Hasta dónde apoyar tu vasito? Todo tiene Así que Tú decides Te sigues esperando O te quedas con Sagitario Yo creo que le voy a preguntar si quiere ir al gym conmigo No, le voy a decir que sí Le voy a decir que sí Sí Sí, sí se pudo Sí Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Sí, sí se pudo Aplauso para nuestra parejita Para Maximiliano Y usted recuerde que diversión, emoción, pasión. Eso es 12 Corazones, pases del avión, nos vemos en la próxima.